Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 91 versículo 1 dice El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes Estar bajo la cobertura de Dios siempre será un privilegio Siempre estaremos seguros bajo el abrigo del Altísimo Es importante que no te salgas del abrigo Es importante que estemos bajo la cobertura de Dios En medio de un mundo peligroso, en medio de un mundo abrumador En medio de un mundo lleno de situaciones aversivas Corre al abrigo del Altísimo Porque la Biblia dice que si estamos ahí Estamos morando bajo la sombra de los impotentes Que Dios nos ayude a mantenernos bajo la cobertura de Dios Dios los bendiga Este es el versículo del día